Mindo, ubicado al noroccidente de Pichincha, es una parroquia que les ofrece a nuestros turistas nacionales y extranjeros una gran variedad de atractivos turísticos, gastronómicos, deportes de aventura como es el canopy, el caioning, tenemos lo que es el tubing, tenemos en gastronomía una gran variedad de platos utilizados igual con productos del sector, tenemos para ofrecer lo que es el tour de chocolate, tenemos el mariposario, orquidiario. Bueno, estamos bendecidos, gracias a Dios por lo que son las cascadas, tenemos bosques húmedos en Mindo, encontramos flora, fauna, silvestre, nuestros bosques protegidos pueden ser visitadas por los turistas nacionales, extranjeros, venir a pasar en familia es perfecto en Mindo.